Guille Ávila, vuelvo y te lo repito, retengo lo bueno de él y lo que no está bien, pues como seres humanos somos todos así, yo cometo errores, yo no soy perfecto, igual tú Sebastián, todos cometemos fallas, Guille Ávila lo criticas tú mucho porque él predijo de que él se iba a ir antes de la muerte, no sucedió así, tal vez habló en la carne, gloria a Dios, somos seres humanos, pero por una falla no debemos desmeritar todas las cosas buenas que hizo, llegó a los pies de Cristo muchas almas, igual tú, tú con tus mensajes sin darte cuenta, has convertido a muchas almas, pero la estás guiando de una manera que bendito Dios, solamente Dios trate contigo, porque tú tienes que decirle que vivan conforme al espíritu, no conforme a este mundo, entonces son dos culturas diferentes, tú predicas de una forma, yo predico de otra, y gloria a Dios, dice la palabra, al fin Jesucristo es predicado. Bueno, a ver, en cuanto a Guille Ávila, ese hombre, bueno, obviamente que había predicho de que él se iba en el rapto y no se fue, pero bueno, más allá de eso, él dice que vio a Jesús en persona más de 20 veces. Y vi así, en una, como en una visión así, de esa fugace, la cara del señor que se sonrió, le dije, amén, aprobado. ¿Usted le cree? Pues, yo no soy el corazón de esa persona. No, pero ¿usted le cree? O si yo le digo, yo acabo de hablar con Jesús, recién vengo, ¿usted me cree? Esas son cosas, pues, yo no lo viví, yo no soy él para estar viviendo lo que él hace. No, 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 pero cuando estamos hablando... Si él mencionó eso, si él mencionó eso, que se le apareció Cristo, yo creo que sí he escuchado ciertas predicaciones en un ayuno, él se le apareció. Yo hice un ayuno de 41 días. Son sus experiencias, no son mis experiencias. Bueno, ¿y usted le cree entonces? Y te digo, Sebastián, porque tú me quieres hacer tropezar. No, no, le hago una pregunta de lo que yo creo. Cada quien, cada quien tiene su propio trato con Dios. Tú tienes tu propio trato con Dios. Pero, a ver, más allá de... Pero el tema es que los tratos se manejan con las escrituras, con los principios bíblicos, y no con lo que digo. Porque, por ejemplo, si le hacemos caso a Gigi Ávila, que fue al infierno, que habló con el ángel de la muerte, que habían legiones de Satanás con demonios, y estaba Dios con sus ángeles, y Gigi Ávila en el medio, eso también lo contó. Si es cierto, yo no puedo decir que creo algo, si yo no lo he vivido. Él lo mencionó. Si él cree que él hizo eso, y en verdad le sucedió, pues él dará cuenta, y gloria a Dios. Pero si él miente, él miente, y está a través de su carne haciendo cosas, que dijo esas cosas en la carne, pues él debe rendir cuenta a Dios también. Es que nadie, acuérdate, Gálatas 6, 7, dice que de Dios nadie se burla. Bueno, pero usted, a ver, ahí está siendo nocivo para el pueblo de Dios, porque si está diciendo que es un gran maestro, alguien que es incierto lo que está diciendo... ¡Retengo lo bueno! Bueno, ahí está... Mi mirada no está puesta en Gigi Ávila, mi mirada no está puesta en ningún hombre en esta tierra. Mi mirada está puesta en el Señor, Sebastián. ¿Por qué? Porque en esta tierra todos fallamos. Todos. Yo he cometido errores. Pero para eso tenemos a Cristo, que es el que nos lleva a arrepentirnos, y nos lleva a la convicción de que necesitamos de él. No somos dioses en esta tierra, Sebastián. Gigi Ávila, tú lo has puesto como un dios. Bueno, ahí está. Bueno, yo le digo... Bueno, me gustaría aclarar, porque cuando expongo contra Gigi Ávila soy muy directo. Pero primero, primero que no enseña las Escrituras. Toma un versículo bíblico, una parte de un evangelio, un evangelio que lo sabe cualquiera, y de ahí aprovecha para hacer milagros. Entonces Dios lo hizo, el Señor lo hizo, el Señor lo curó ahora mismo. Dios hizo el milagro ahora mismo. Hablar en lenguas. Y porque el 90% de sus prédicas son de sus propias experiencias. Cuando se nos está totalmente prohibido estar hablando de nosotros. Yo cuando expongo la palabra de Dios, me pongo a enseñar las Escrituras, y no lo que soñé, no lo que viví, no... Yo he tenido buenos consejos a través de las predicaciones de Gigi. Yo, yo, estoy hablando yo, o algo y te digo, somos posturas diferentes. Yo no lo defiendo a él. Bueno, pero ahí está el tema. Pero siempre le ha tenido las cosas buenas. No, pero, a ver, ahí está el tema. Fíjense cómo funciona esto, y se lo digo con todo amor. Yo lo escucho a Maldonado o a Cajunan. Son herejes, sí. Pero escuchamos las prédicas y va a hablar cosas que son ciertas. Va a hablar de que Jesús y muchas cosas bíblicas, y vamos a decir, guau, sí, hasta aparecen, y hasta tienen razón. Y hasta personas se pueden convertir, sí. Pero son falsos maestros. Y para mí, Gigi Ávila es un falso maestro. ¿Por qué? Porque lo que predica eran fábulas, eran cuentos de los que Pablo le advertía de una manera a Timoteo y a Tito, en cuanto a los falsos maestros que no introduzcan filosofías y todo lo que está de moda. Y traté de ponerme en pleno, porque cuando hice más fuerza, quedé en pie y caminé por la habitación. Cuando miro para atrás, mi cuerpo estaba tirado en el sillón todavía. La marihuana no es mala, ¿cierto? Me había salido del cuerpo. Yo me quedé atónito y entré en el cuerpo de nuevo. Por eso, a ver, si yo no tengo que creer a Gigi Ávila, a todas sus experiencias personales, también le tendría que creer a, no sé, Charles Russell, a José Smith de los mormones. José, este es mi hijo amado. A Elena G. de Guay, que tuvo muchas revelaciones con Los Ángeles. Y así andaríamos por la vida. Y a mí también. Porque si yo les vengo y les digo, el Señor me dijo que tal cosa y tal cosa, ¿usted me creería eso? Si yo le digo eso, el Señor me dijo esto. ¿Usted me lo cree? Sebastián, si tú dices algo usando la palabra de Dios y confirmando esa experiencia con tu fruto, pues uno tiene que ver quién eres tú. Uno tiene que mirar cómo te comportas. No, hermano, no me haga caso. A ver, no, no, no me haga caso si yo le digo que hablé con ángeles y Dios me dijo, ni se moleste, porque no es algo bíblico. Guíese por las escrituras. Ávila predica del arrebatamiento. Yo creo en el arrebatamiento. Tú no crees, tú no crees en el arrebatamiento. A ver, yo creo en el arrebatamiento, que es la segunda venida y que todos nos vamos con Cristo. Los que estén vivos en ese momento serán raptados y serán con Cristo. Lo que no creo es en un rapto, un rapto secreto que la iglesia se va y que el mundo sigue andando. Eso es totalmente falso, porque eso es dispensacionalismo. Mira, el Dios que yo creo, que estoy predicando aquí a través de, gracias a estas señales, esta tecnología, yo no había hecho esto. El Dios que yo creo es un Dios justo. Noé, 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 Noé y su familia fueron salvados de un diluvio. No. Y su familia, aunque tu mujer en lo último se miró atrás, pero los, la voluntad de Dios era que los y su familia fueran rescatados de Sodoma y Gomorra. Y así va a ser esto, Sebastián, el arrebatamiento de la iglesia descrito en primera de Tesalonicense, que según tú será otro, otro contexto diferente. A mí me enseñan que el Señor mismo, Jesucristo mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, no dice que pisa esta tierra, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, en el primer suceso, la tumba de los muertos en Cristo, resucitarán primero. Luego nosotros, hablaba Pablo porque quería anhelarse, irse. Luego nosotros, los que quedamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Jesús, ¿en dónde? En las nubes, para recibirlo allá en las nubes, en el aire, amado. Bendito sea Jesús. Ese es mi fundamento. El fundamento de mi creencia está basada en esa promesa hermosa que muchos lo tienen por tardanza. Sebastián, tú lo tienes por tardanza. Bueno, déjeme decirle en lo que creo. Yo cuando comencé en el Evangelio, tenía la teoría dispensacionalista y había estudiado de que había un rapto de la iglesia, había una avenida secreta de Jesús, no era la segunda avenida, sino una avenida, después había una tercera avenida. Totalmente falso. Porque en 1830, Juan Nelson Darby tiene unas nuevas teorías, producto de un sueño de una familiar, de que el Señor venía en dos etapas, que hasta el momento no existía. Y es ahí donde viene este rapto. Y utilizan ese versículo de Tesalonicenses, donde dicen que Jesús viene y no pisa la tierra. Pero ustedes dicen que es un rapto secreto, pero con voz de mando no escucho, no veo que sea muy secreto. Yo no lo puedo llamar rapto secreto, porque la iglesia entendida sabe que ha de venir. Lo que tenemos es que está preparado. Por eso es que la Biblia dice en Mateo 24 y no entendieron. ¿Sabe por qué no entendieron? Porque están confiados en sus propias opiniones, en su propia sabiduría. Y no quieren aceptar que Dios nos va a librar de la ira venidera. Pero usted es el que, tú eres el que vas a ver esa ira, varón. Ya yo te veo corriendo ahí. Ya yo te veo corriendo ahí de aquí para allá. Bendito sea el nombre de Jesús. Bueno, todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Tranquilo, te digo un ejemplo. En mi oración está. Te digo yo que usted también. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Esa es la fecha que nos distingue. Vea, yo no cambio este mensaje. Yo lo amo. ¿Por qué? Porque yo lo, bendito Dios, lo tengo en mi corazón. Acaba en mi corazón. Y la Biblia me dice que seremos transformados en Primera de Corintios, capítulo 15. Seremos transformados. La Biblia dice en Segunda de Pedro que aunque, según algunos, lo tienen por tardanza. Algunos, no todos. Otros los esperamos. ¿Cómo termina la Biblia? Ven pronto, Jesús. Yo no me acomodo en esta tierra. Bueno, tranquilo. Tome un poquito de agua. Bueno, más allá de lo que pensemos, esto no afecta en nada entre los hermanos. ¿Por qué? Porque lo que pase después del rapto o del arrebatamiento o lo que sea, ya no depende lo que puede ser. El que piense, porque nosotros tenemos la función de vivir en santidad en este mundo. Por ejemplo, si usted cree que es un rapto, yo no lo trato de hereje. Lo trato a veces, ridiculizo un poco la postura, porque no le encuentro un fundamento bíblico, nada más. Pero no me hace enemigo ni nada en este punto. Por eso no hay mucho que discutir. ¿Cuántos arrebatamientos han ocurrido en la Biblia, señor Sebastián? Y sí, bueno, podemos encontrar el de Enoch, el de Elías, pero... Elías, Felipe, de un punto a otro punto. Sí, pero el tema es que... Subiendo en hecho. O sea, eso es bíblico. Bueno, el tema es que, a ver, y para eso tenemos que ir a Apocalipsis y nos vamos a ir mucho por las ramas y no es la idea. Pero bueno, más allá de esto, en esto no podríamos estar... Podría tener esa postura, que se la respeto, y usted podría respetar la mía porque no hay una diferencia en esto. Y esto es lo que tenemos que entender. Por ejemplo, si yo creo que hay un arrebatamiento y nos vamos, no me hace un hereje. Y si usted cree que hay un rapto, no lo hace un hereje. Esto podemos estar tranquilos. Después podríamos discutir en profundidad las escrituras y no hay ningún problema. Por eso no veo que haya una diferencia en esto doctrinal.